No me cae muy bien ¿A yo? A mi me llaman MJ Chavales, obviamente lo he hecho a posta eso Mi personaje es estúpido Dime, dime Nada, nada, nada Ahora he hablado contigo ¿Me escucháis? Hola, hola De acuerdo, mira Os comento un poco, de acuerdo como vamos a fusionar por aquí No sé si me escucháis vuestros compañeros de allí Del reservado y los de afuera no creo que me escuche Pero bueno, os lo he decidido, de acuerdo Tengo tres camareros Y a un cocinero, de acuerdo Van a empezar a subir y os van a empezar a tomar notas De acuerdo, os traen la comida Y todo lo que necesitáis prepararos, de acuerdo La cocina está abierta Lo que tenéis a mi izquierda es el reservado Y podéis sentaros, tanto la terraza Toda la parte de arriba es para vosotros Es barra libre ¿Qué quiere decir? Que comáis Pedid lo que queráis, no os preocupéis el precio Sí, de acuerdo Pero bueno, menuda fiesta, ¿no? Así que... Sí, que te pidas lo que quieras, no falta nada Cinco tequilas, marchando Venga, ahora os traigo los camareros Y si vais pidiendo, de acuerdo Pero un poco de organizaciones Porque si estáis todos aquí, igual es un poco caos De acuerdo, os sentáis en la mesa y el camarero os atiende ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna duda, señores? No, no Oye, el micrófono se escucha bien, ¿no? Pues solo decir una cosa Buen apetit y buena fortuna ¡Ole! Grande No te entiende nada, eh Ah, sí, sí, sí Todo gratis, todo gratis, Nate Vamos a pedirlo de gramos Sinzao, ¿qué quieres decirme? ¿Qué tal? Eso, que te ibas a pagar cuerdas Pero como todo clave no pasa nada Ya no te digo nada Ah, vale, vale, sí, tranquilo, hombre Tranquilo Pero la forma en serie es rico O sea, no pasa nada, ¿sabes? Mico, yo no lo leo Sí, sí, amigo, amigo Tú tenés tienda, ¿sabas? Pelos, loco, pelado mucho Tienela todavía ¡Oh! ¡Tú no haces, gualo! Sí, 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 sí Ven, chivito Uh, voy a por algo de comer, eh, chavales Aquí puedes irte mejor, ahí dentro me agobio Me estoy muriendo de hambre, tío Me estoy muriendo de hambre, tío ¿Que te vas a sentar aquí o échame ahí? Aquí mismo, ¿no? Sentarse en silla Mira, cabe tu madre también, aunque con el culo que tiene, no sé Oye Díselo, 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 mira que está ahí Díselo, díselo Bueno, hijo, yo me siento con la inserso, eh Mamá Mamá, mamá, escucha Acaba de decir Bechamel que tienes el culo gordo Bueno Es que estas sillas tienen... Mejor... Hijo Hijo No te vayas Mejor tener el culo gordo que la boca muy... Muy grande, ¿sabes? Yeah, 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 yeah Vale, vale Vale, vale Escucha, es que las sillas tienen posabrazos, no sé si te entrarán Chivito ¿Cómo estamos, campeón? Hola, cariño, ¿qué tal? Hola Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Estás cuidando a mi perro bien o no? Hombre, por supuesto Como si fuera mi propio hijo Como si fuera nuestro hijo, quiero decir Ah, nuestro hijo He escuchado, hoy estoy... Mira Dime, dime Que está embarazada y le he dicho a mi madre que es mi mujer Y que vamos a tener hijos, pero... Para que no te sorprendas, ¿sabes? Para que no te asustes Con el tema en plan de que lo nuestro sigue siendo real, ¿sabes? You know Entonces... Me estás diciendo que lo nuestro es real Y que estás utilizando a Isabela Para que tu madre se piense que estás centrado Yeah, 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 yeah Y mi pregunta, JJ ¿No sería mejor que tu madre pensara que estás con una policía? Más centrado que eso, no estaría... Ya, no, pero... He pensado en plan, como está embarazada y eso Y se cuida y no fuma y eso, pues... Es que yo no fumo, aparte... Isabela, ¿tú sabes los antecedentes que tiene? Eh... No quiero saberlo, la verdad Y mi madre menos Ah, vale, vale, vale Solo digo que ella está embarazada Y, pues... Quiero que mi madre esté feliz y contenta, ¿sabes? En plan... Sabiendo que voy a ser padre Ah, que encima le has dicho que el hijo es tuyo Sí, bien, bien Claro, no, el hijo es... Mío, claro El padre se llama JJ Ah, vale Has... Has utilizado el vacío ese de... ¿Qué vacío? Va... Yo lo voy a cuidar como si fuera mi hijo O sea, es mi hijo Es tu hijo, es tu hijo, es tu hijo Yo entiendo, entiendo Vale, entonces que no malinterprete nada, ¿no? Claro, claro O sea, que lo nuestro sigue... Sigue en pie Viento en popa Viento en popa, viento en popa Vale, interesante JJ Ya me explicarás que es lo nuestro Porque yo no lo tengo muy claro aún ¿Cómo que no? No Pues... No sé Cuando quieras nos compramos la casa Y estamos con el perrito todo el día, juntitos Viviendo felices en el jardín You know Ah, vale, perfecto Mira, es lo que estaba... Yo me iba a comprar una casa aquí al lado Pues si quieres la vamos a ver juntos Cuando... Oh Vale, ¿cuánto dinero hace falta? Que yo también quiero poner Eh... Es medio millón ¿Medio millón? Sí, claro O sea, no me iba a comprar una casa... ¿Casucha? Pero yo no sabía que tú eras tan pija Eh... No, pija no... Quiero vivir en un buen barrio, ¿entiendes? Soy policía Ya, ya... Bueno, vale Bueno, pues... Yo pongo... No hace falta... El 5% de la casa No te preocupes Yo si quieres te dejo dormir No hace falta que... ¿Me vas a mantener? Hostia, de puta madre Lo podríamos mirar, sí Yeah, 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 yeah Mira, puedo hacer cosas en casa, ¿sabes? En plan... Limpiar el lavavajillas O sea, poner el lavavajillas Es quitarlo... ¿Sabes cocinar? No... Uff... Tenemos un problema entonces, ¿eh? Puedo aprender, puedo aprender Ah... Me apunto a clases Vale, vale Vale, perfecto Pues... Eh... Aprendes a cocinar y... Lo hablamos Miramos Ok, ok, pues... Vale, sobre todo te voy a pedir algo Cuando acabes con Chivito Llámame, porfa, no lo dejes por ahí Eh... Bueno, a ver si te lo quieres llevar ya A mí no me importa, eh O sea, el perro a lo mejor se aburre aquí con tanta gente Le estresa No, creo que no quiere trabajar Está un poco... No quiere trabajar Uy, uy, cuidado, cuidado con los perros ¿Qué vas a hacer? Cuidado con los perros Cuidado con los perros Antes en comisaría lo he visto lo mismo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se lo está montando Se lo está intentando montar Se lo está intentando montar Es el perro del poli Está mal enseñado, eh Eeeh, pero bueno Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno, pero bueno Dejarles privacidad Dejarles privacidad, por favor Siéntate Siéntate Oye, que también son perros, eh Tienen que desfollar, déjalos Siéntate Iiii Pinto al derecha Siento que le quiera dar una alegría al cuerpo Pero Chop, aquí no, porfa Oye, ¿tú crees que si... Si yo me pongo a cuatro... Nooo, no, ya le ha entrado el demonio Ya le ha entrado el demonio Ya le ha entrado el demonio ¿Pero qué le pasa a este perro? A ver, te explico Es que está endemoniado El otro día se le ha hecho un demonio dentro Y se lo hemos intentado sacar en la iglesia Pero no funciona el ritual Déjate los rollos Chop, o te portas bien o te vas fuera, eh Eso Yo quiero ver a ver si un humano piensa que es un perro también Me estoy poniendo a cuatro, a ver si funciona Eh, señor Jota Jota Ah, me está imitando Se ha puesto a dormir, qué majo Yeyeye, what's up? Que si están tuttili invitati, o no O falta alguien Eh, están tuttili invitati, sí Pues entonces puedo cerrar la puerta, ¿verdad? Puedes cerrar la puerta Un momento, venez La puedo cerrar, chup Será que como no comí muchas pollas como otras Me han durado bien los dientes Dime, dime, hijo mío Dime ¿Qué está pasando aquí? A ver, que tu madre no se ha puesto la dentadura para comer Tiene que chupar ¡Mama! Dime Por favor No, no, los dientes son míos Los dientes son míos Tu mujer que entiende lo que quiere Oye, será que chupas poco ahora Y… Hombre, eso es verdad, eh Últimamente Se está quejando a mi hijo de que se la chupas poco Últimamente chupas poco, sí Pues esto… Las cosas como son, Isabel Últimamente ya no es como el principio Ya nuestra relación se ha enfriado Y es lo que hay Jota Jota Dime, dime Luego le das bechamel Que le gusta Perfecto Ay, por Dios Enseguida, el extremo La comida y la herida Ya te he visto Vamos flipando, claro Dime Oye, oye, escucha Eh… Tu madre ha dicho que se llama bechamel, tu novia Bechamel es como le llamo yo a mi novia cariñosamente ¿Pero por la alefa o qué? ¿Pero por qué todo el mundo piensa que es por la alefa? Joder, ¿y por qué la vas a llamar bechamel? Porque ella me dijo bechisabela la primera vez que la conocí y se quedó en bechamel Pero por favor Nate Respeto La madre de mis hijos Pero si tu madre le ha dicho que se llama bechamel Eso lo ha dicho tu madre Ya, ya, sí, ¿no? Si bechamel la llamamos todos en plan cariñoso, ¿sabes? Bechi Escucha, ¿vas a tener un hijo? Tengo que hablar contigo Sí No me lo cuentes hasta ahora A ver Es que es una historia un poco larga Tú sabes que la mujer de... O sea, el hombre de esta chica de la Isabela Ahora mi mujer se suicidó Era un policía Y pues lleva un mes ya Embarazada de él Pero el padre se llama JJ Así que ahí hay un vacío legal Y yo he decidido encargarme del niño cuando salga Vale Y eso Y eso Pero vamos que... Vamos, le teñiré el pelo como lo tengo yo y eso para que se parezca lo máximo posible, ¿sabes? Y no rayarme Y un no Pero si sale rubio ya de por sí, ¿qué pasa? Pues si sale rubio pues ya está de puta madre, ya no hay que teñirle ¿Y tu madre qué le pasa? Está un poco salida, ¿no? Mi madre es que lleva sin ver a un hombre mucho tiempo Joder, me presenta a alguien que hay muchos No, ya, ya, si... Sin Zao está intentando con ella, pero... Arno... Pero sin Zao es chino Igual le queda mejor el señor de ahí, de pelo blanco ¡Aaah! No sé yo, eh No sé yo Yo les he visto dándose los números antes Bueno, pues que será potre, el chino Pues, a ver Es que... No sé, mi padre sigue sin aparecer Así que no sé si es... Ya ha desaparecido con muchísimos años, pero... Para un momento, no sé No sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer, la verdad Si permitirle ir con otros ya o no Yo quiero que mi madre sea feliz, ¿sabes? Pero... También estoy esperando a que venga mi padre Si viene mi padre, pues obviamente... Yo no No quiero que mi padre esté solo tampoco Ya, 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 bueno, tú no te rayes Es maja, eh, lo que pasa es que es eso Tiene algunas cosas un poco extrañas ¿Es maja? Sí, sí, es muy maja Tu madre, sí, sí Se llama MJ, ¿no? ha dicho MJ, sí, Margaret Margaret Sí, 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 ok Y tu madre a ver cuándo me la presenta Seguro que es muy maja también Cuando se haga de casa te lo digo Porque está más agarrada a casa que una garrapata Ya, ya, ya Porque tuvo un problema con mi padre Tuve una discusión y le pegaron Y es una persona muy sensible Y ahora pues sale poco Ah, pobrecita, pobrecita Cariño, yo tampoco conozco a tu madre ni a tu padre No, a mi padre no porque está muerto Está muerto Es un poco difícil A tu madre ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llamaba James ¿James? Uh-huh ¿Y de apellido? Brook Ah, claro JB 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 ¿Qué estás diciendo los perros? Sí, que se quieren follar entre ellos Pues venga Eh, a lo mejor deberías superar a tu padre Y ahora de pasar página Bueno, no empieces ahora con las clases de psicología, Irina Por favor Y ahora mismo la verdad es que no estoy mentalmente preparada para esto Ahora mismo tengo ganas de comer Y yo de beber, yo quiero emborracharme Aquí, perrito Ahí, ahí Pues venga Buenas chicas, buenas chicas, buenas chicas Buenas chicas, buenas chicas Sí Espera, veníos conmigo, perritos Vicky, cariño, ¿has visto los aseos? Ven, sígueme Buenas noches, señores Buenas noches Hola Hola Hola, hola Déjame pasar, por favor Sí, sí, sí Eh, uno mío Ven, ven, ven aquí Vale, poneros ahí en la esquina los dos Os voy a sacar una foto, ¿vale? Os voy a sacar una foto Para Bechamel Y para mi mamá Perro están bien Pero este, este, este perro que le pasa Este es su mamá Chucho, ¿cómo se llama? Adiós Chup, chup Chup, chup Pues chop chop Ha hecho chop chop Ya ha desaparecido, eh The fuck Tu novia me trata muy mal, dice mi madre Voy, estoy bajando A ver, ahí Ponió los dos y os voy a sacar una foto, venga Sacale, sacale, sacale una foto A ver, voy a sacar una foto para mi madre, eh A ver, voy a sacar una foto para mi madre, eh A hacer lo que queráis A hacer una patita, lo que sea, venga, a ver Hostia Otra patita, mamá Eh, 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 atento, atento, que atento Disculpe, señor Ie, ie Hostia, los huevos del perro Hostia, que huevos más grandes Hostia puta Pero este perro está borracho Pssst, ¿está muevo o qué? A ver, a ver, levanta, levanta otra vez Chucho, bichito Ah, no puedo verles en primera persona a los perros, tío Se han visto huevos gigantes, eh Chucho, chucho, levanta Levanta las patitas, las dos Las dos patitas A ver esos huevos que tienes Dios mío, pero, 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 madre mía ¿Y tú también tienes? Hostia puta, pero los tienes tú peludísimos, eh Este los tiene Tú los tienes en plan Rasuraditos Y tú los tienes peluditos Buenos chicos, buenos chicos Buenos chicos Hola Agua, agua, agua La Coca-Cola tiene mucho gas Luego me tiene unos pedos ¿Ves? Rockstar siempre, tío Vale, vale Se fijan esos detalles, tío En poner los huevos a los animales Igual que los caballos del Red de Redemption En todo, tío En todo, es flipante, tío Pero estos no votan, tío Creo que... Ah, sí, sí que votan Míralo, sí que votan, sí que votan Míralo, míralo, tiene físicas Claro, pero no creo que se encojan En plan, no creo que si nos llevamos a este perro A la montaña helada o algo así Se le encogen, ¿sabes? Porque estoy muy buena y por eso me aplaudo Pero este tío me flipa la física de los juegos ¿Y a ti por qué te estaban aplaudiendo? Y los huevos de los perros en general ¿Qué pasa, camarero? Es mentira, tenía los pies planos Escucha ¿Pedirrojo? Disculpe, disculpe Sí, dígame Que me puede traer algo que me emborracha bastante Que hoy quiero fiesta Sí, desde luego Siéntese en su mesa y la tendremos enseguida ¿Dónde se sienta usted? Sí Pues no sé, no tengo sitio Ningún sitio Venga Otra, cógete la sillita de aquí Te sientas en la esquina Choc Eso solo lo choco yo Por favor, choc ¿Qué sillas? Si es que no hay libres ya Ahí hay, entre las dos Entre las dos gemelas Siéntate ¿Aquí? Claro Ah, vale Mira que tienes un taburete detrás Barra shit amorfo Arobar ¿Qué shit? Barra shit amorfo Barra shit amorfo He puesto barra shit amorfo No, no Por favor, la pescadera Te deje de cantar Ah, coño Vale, vale, vale Nicomedes ¿Pescadera? Vale Bueno, da igual Caballero, ¿le puedo preguntar por qué le llama pescadera? ¿Qué hago bajo el mar? ¿Qué hago bajo el mar? Tengo aquí vuestra bebida, ¿vale? Eh, tráigame, tráigame bebidas aquí para ponernos contentillos No, no, no Aquí con mis mujeres favoritas Vive contenta, siendo sirena Eres feliz Camarera Dime, dime ¿Nos puede traer aquí alcohol para todas mis señoritas, mis favoritas de la ciudad? Bueno, ya les he traído a... 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 a estas dos chicas vino y... a la señorita Isabela le he traído agua Pues a mí, dame algo que me emborrache mucho, 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 por favor Tenemos... tenemos el vino italiano especial de la casa Ese me parece bien ¿Y quién lo paga? Yo no, ¿no? Eh... lo ha pagado todo, Nico Lo paga todo, Nico, pero este hombre es un cielo Es lo que ha dicho, que lo ha pagado todo Este hombre es un cielo Pues ese entonces, tráigame dos de esos entonces Yo creo que a Nico le hace ojitos tu madre, eh Sí, sí Tráigame dos, ¿vale, camarera? Bajo el mar Camarera Camarera Dígame, dígame ¿Me puede traer dos vinos de esos grandes entonces o no? Ay, que malo A usted sí, claro Te apunto dos vinos grandes Yé, 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 yé Vale, voy a por algo de comer ahí mientras taba le estoy muriendo, tío, muriendo, tío Es que están gritando por aquí señoras, si pueden hablar un poco para... Pues aquí creo que no es, eh, caballero ¿No es? No ¿Escuchan a una mujer gritar? Yo oigo a... los de la mesa de al lado, pero bueno Sin fallo Bueno, Jota, me parezca que algo tendrás a hacer. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya. Bueno, cariño, ¿y cuándo nos vamos a casar? Es de... A tu madre habrá que llevarla a hacer zumba, ¿no? Porque si no, no va a caber en el vestido de madrina. Jota, me pensaba que se ha puesto tapones a los oídos para escucharos. Está pensando, seguro. Isabel, ¿el perro es tuyo? Eh, no, es de la policía, pero siempre estaba pegado a JJ, ¿sabes? Al otro JJ. Vale, vale. Entonces está siempre conmigo, casi siempre. Jota. Está pensando yo creo, ¿eh? Joder. El perro es como si fuera mi hijo, el mayor. Oye, ¿tú no estabas con la chiquita esta también, con la, ¿cómo se llamaba la cría? ¿El qué? Eh, también no tenías que habías medio adoptado a la chica esta. ¿A Sidney? No, Sidney era la hija de JJ, de policía. Es la hija. Yo no la había adoptado, lo que pasa que es hija suya. Bueno, hemos conocido a nuestra madre, hemos estado aquí con, hemos presentado a mi madre a mi mujer, a mis hijos y eso. Está guay. Está confi. De todas formas me apetece ya irme a hacer otra cosa, a jugar a otra cosa, lo que sea. ¿A mí me lo vas a contar? Con musiquita de fondo. Sí. A mí me lo vas a decir. Me emborracho un huevo. Vale, chico, eh, aquí tienes. Uy, espérate que está un poco dormido, dámelo a mí, anda. No, 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 estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Ah, mira, 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 se despierta pa' lo que pasa. Estoy aquí. Pues eso, que estaba preguntándote mientras pensabas que, eh, para cuando el abuelo, porque hay que poner a tu madre a hacer zumba para que entre en el vestido de madrina. Hostias. Te está llamando gorda, eh, ma. Me parece a mí que algo tendrás que hacer entre estas dos, eh. Se te van a matar. Se te van a matar. Se te van a matar. Sí, creo que en el fondo les gusta. ¿Vas a querer llevar velo, Isabela? No, la verdad es que yo soy virgen. ¿El qué? ¿Cómo? Que no, que no. Ah. Viene, Tariano, Dios, esto me tiene que… Es normal porque para ponerte velo con los cuernos que llevas sabiendo que mi hijo se acuesta con más de una… ¿Qué dices, mamá? Eso es mentira. ¡Mamá! Lo he dicho tú antes. Mamá, me cago en la puta, eh. Yo le he dicho eso en ningún momento. ¿No lo has dicho tú? Lo he dicho tú. He dicho que son amigas. Señora, señora. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Eso no lo consigue. Es verdad también. ¿Verdad? Coño. Te lo he dicho antes, hija. Mejor peas que no… Que no veo ningún taburete. Estoy ya borracho. Que te cojas el taburete bajo. El taburete bajo. Pero en la M. No sé. No sé. ¿Qué dices? Yo quería algo que me pusiera un poco más contentillo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿No tiene tequila o algo así? Eh… Tequila… Creo que no tenemos. Lo siento. Ay, amor de Dios. ¿Tienes absenta? Absenta, Dios. Eh… No. Eh… Voy a preguntar por arriba. Pregunte lo más fuerte que tenga, ¿vale? Eh… Me están pidiendo alcohol fuerte. Asenta… Cosas así. Le digo que lo más fuerte que tengo es el vino italiano, ¿no? Me echamela ahí flotando. Es un restaurante. Vale. Me comentan que lo más fuerte que tenemos es cerveza, pero que todavía no hay… Todavía no ha llegado. Vale, vale. Nada. Espera, espera. No pasa nada. ¿Ciego? Eh… Sí. Cuando… Eh… Os dejo las cartitas sentándose… Eh… Os comento lo que hay. Vale. Sí, si nos dejan la carta nos lo miramos, que me encanta. Que no lo veo, tío. No lo veo. ¿Hay risata hoy? Sentarse en la silla, tomar notas… ¿Os molesta el humor? No. Vale. Gracias. Me estáis diciendo… No hay nada. Vale. Eh… Un segundito… Si quitáramos todo lo que me molesta, estaría sola aquí. Me estáis llamando ciego, pero vosotros tampoco lo veis. O sea, no veis una mierda, ¿sabes? No estáis viendo una… Qué guapo. Apoyarse a la barandilla. Yo estoy alucinada con los huevos de este perro, eh. Es lo que voy a hacer, lo que voy a hacer. ¿Has visto los huevos que tiene? Joder. Los tiene gordos, pero escucha, al perro este negro… Le bota los huevos y todo, eh, de los grandes que los tiene. Tienes que mirarlo. El negro el otro día me montó en la pierna. Te montó en la pierna. Oh. Cochino el perro. Este, este de aquí. Mira, os comento… Oye, oye, oye. Hola. A ver, quiero ver tus huevos. Perrito. No, no, no. Mira, mira, que se dé la vuelta. Que se dé la vuelta y ya verás cómo le votan. Eh. Hostia. Lo ve, lo ve, lo ve. Sí, sí, están poco salidos. Estos perros están un poco salidos. Mírales, cochino. Oye. Oye, JJ. Ye, ye, what's up. Ella lleva el mecánico, la jefa del mecánico. ¿Y Kai tú? Sí. Trabaja ahí. Vale, eh, tengo que hablar contigo unos días, eh. ¿Conmigo? Sí, porque estoy montando un taller. Ah, sí. Eh, sí. No, no. Yo también. Necesitamos. Voy a necesitar hacer algún tipo de… No, no, no. ¿Cómo te diría yo? Yo quiero… No sé cómo se llama. Eh, acuerdo. Un acuerdo, esa era la palabra. Me dejas pedir, por favor, quiero pedir. Déjame chillar. Un momento. A ver. Necesitaría primero… Vale, pues cuando quiera… ¿Tienes mi teléfono? No, no, dámelo y te llamo cuando tenga todo listo. Sí, toma. Un vino. Un vino. El vino italiano especial de la casa, ¿o? Sí, los más… Oye, Nico. Muchas gracias, eh, Nico, por… Por la… Por invitarnos aquí. Sí, hombre. Hacer que todo el mundo pudiera estar aquí. Que mi madre pasara una buena velada. Que nunca venía a la ciudad. Estamos, hombre. Es que cómo va a quedar usted mal con su madre. Que… Eh, 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 eh. Muchas gracias. Quizás si me cambia de mesa será más buena. ¿El qué? ¿Que tú te vas a ir ahora? ¿Que tú te vas a ir ahora? ¿Qué pasa? Sí, sí, me iré, me iré dentro de poco. No creo que aguante mucho esta noche. ¿Tengo que comer primero? Sí, sí, sí. Hay que comer primero y después nos vamos. ¿Habéis visto cuántos chiros hay nacido ahora? Sí, ¿están ustedes atenditos o…? Vale, perfecto. ¿Usted también está atendito, señora? Sí, 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 no se preocupe. Yo estoy bien. No has pedido de comer, hijo. Has venido la camarera y no estabas. Bueno, la verdad es que no tengo mucha atención. Tengo mucha hambre, eh, mamá. Vale, vale. A ver si me haces otra vez unos espaguetis a la bechamel de estos que me hacías. Sí, sí. Hostia, bechamel. Eh… Sí, sí. Si quiere bechamel, ¿podemos ofrecerle una pasta a la bechamel? Ah, pues mira, si tiene pasta de bechamel, perfecto. Para esta ocasión estaría bien. ¿Y algo de beber, eh? Me he puesto a escuchar antes. No, beber ya me han dado vinito. No se preocupe. Ah, vale, vale. Entonces, ¿ustedes ya están atenditas? Estamos atendidos, sí. No cueste nada de beber, una pasta de gato, entonces. Oye. Enseguida vuelvo. Ojo. Mamá, ¿te lo estás pasando bien en la ciudad? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Cruza los brazos. A ver, ¿cómo te lo digo, hijo? Dime. Tu madre me odia, hijo. No, no te odio. Pero que no, pues yo creía que estabais de coña, hombre. En verdad no la odio, pero no me gusta para ti. Pues adiós. Pero, ¿cómo que no te gustaba a mí? Si te vas y te alejas, dime adiós con las orejas. Ya, nunca te han gustado mis novietas. Ni cuando era pequeño, ni ahora, macho. A ver, hijo. No me gusta para ti, la veo muy, no sé. ¿Muy qué? Chivito. 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 Pero, mamá, tienes que aprender… O sea, no estás feliz por mí que voy a tener un hijo y todo. El día que te hagas la prueba de paternidad… Joder, con la prueba de paternidad, macho. Pero ¿para qué coño quieres eso? Pues porque la veo con cara de muy zorra y no me creo que sea tu hijo. Mira, Drake. Aquí está Drake. Hostia, ¿eres el rapero? Sí, sí, el mismo. ¿Qué rapero? ¿Te has teñido el pelo? No, yo… Bueno, me la hizo mi madre, ¿sabes? Oh, ye, ye, ye. Pues ya, prefiero que estés tú, que no… No, cómo va la cena. Vamos muy bien aquí con mi mamá. Ay, ay. ¡Mamá! Ahora estoy mejor. Mira, se ha sentado el caballero este, me cae mejor que la muchacha esa. Bueno. Sí, es la madre, es la madre de JJ. Sí, está… Sí, sí, muy buenas, hijo. No me levanto, que me he caído antes y me duele la… Mamá, pues… A lo mejor debería levantarte porque es un rapero… ¿Rapero? Internacionalmente conocido, sí. A ver, rapea. Uff, lo llevo… Un poco mal eso, eh. Está descanso hoy, mamá, está descanso hoy. Un rapero que lo lleva mal… Sí, sí, hoy… ¿Y cómo se llama usted? MJ. 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 MJ, JJ. A ver, a ver. Me llamo Margaret, pero mi hijo quiere que me llamen MJ, entonces… Ah, bueno. MJ. Pues encantado de MJ. Oye, JJ, hijo. Dime. Tu amigo el chino grita mucho, eh. Bueno… Mejor no me lo follo, que si no me van a echar de la caravana. Hostia. Pero… ¡Mamá! No, eh. Bueno, creo que sobró en esta conversación, eh. No, no, hijo, siéntate, siéntate ahí. No, 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 escucho. Psst. Claro, claro, yo que le hago. Sin. El chino bajó un poco la banda, que se te escucha el decojo. Vale, vale, vale. Sin, sin. ¿Cómo vas? Mi madre está más caliente que una guba. ¿Cómo dice eso? Mi madre está más caliente que el magma. Tú te dejas que yo sienta con ella. Uy. Hola. Hombre, hola. Hombre, hola. Compétate, besilla por calota. Por los set aquí. Vale, sí, sí, sienta, sienta. Casi estoy mejor acompañada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, sí. Ahora mucho mejor. ¿Qué ha pasado? Ahora vengo. Pero ¿qué coño hago a ti? Pues no sé, ¿tú sabrás? ¿Has volado? Sí, sí, he volado. Tu amiga se ha ido, eh. Vale. Dejaré que pase. Ya está. Sí, tu amiga. No, Isabela. Si no. ¿Es amiga de tu hijo? No. ¿Es novia de tu hijo? Sí, hija, sí. ¿Qué hijo tampoco te quise sacar? ¿Eh? ¿Tú me podrías dar eso? Sí, sí, me puedes dejar. Así estoy aquí con mi mamá. Gracias, hombre. Ahí. Vale, vale, vale. Aquí te esperamos. Sí, sí, sí. ¿Pero ya han comido esta gente? Todavía no. Ah. Tardan mucho, eh, en este restaurante. Escucha, mamá. ¿Qué? Quiero que seas feliz, ¿vale? Si quieres estar con otro hombre, por mucho que me duela, te dejo, ¿vale? No me jodas. No me jodas. ¿Qué pasa? Yo te lo hacía de broma, hijo. Yo ahora no estoy. Bueno. Yo creí que con 65 años yo estoy para algo ahora. Hombre, pues conociéndote y viendo todo lo que tienes en la habitación y eso, pues no sé. Te veo más salida que el canto de una mesa. Pero son cosas que me dan penica tirarlas porque son cosas de tu padre y... Ya. Y yo no... No sé. Pero que tienes la libertad, eh. Si quieres el chino, el Nicomedes, lo que sea, yo por mí lo voy a respetar, you know. Igual que espero que tú respetes que yo esté con Benchamel. No, creo que no lo respeta. No se preocupe, señora. Yo... No hay. No sé qué tiene en contra. Como no sea envidia. ¿El qué? ¿Envidia? No sé qué tiene en contra mía. ¿Envidia de qué? ¿Envidia? De que no tengo tu culo y tu cara. ¿Y yo? ¿Y esa envidia de qué? Bueno, da igual. Oye, pero claro. Estoy diciéndole linzao. ¿Cómo? No creo que lleven. Hombre, tienes que llegar por tu hijo, hombre. No es tu hijo. Escuchar, escuchar, chicas. Sois las dos mujeres más importantes en la vida de J. Y. ¿Y si es niña? Eso es verdad. Pues seríais las tres mujeres más importantes en la vida de J. Y si es niña, tenemos que buscar nombre que sea también JJ, ¿no? Pues no, como la madre de J. Yelín. ¿Y si es niña? No, Yelín Jefferson Jr. Joder. Yo lo del triple siete me ha gustado, así que así lo dejo. Yelín. Yelín. Qué feo. O Julia. Como Julia Roberts. Elena, Elena. No, tiene que ser algo con J. Ja... Jimena, no. Jacinta. Jacinta no me... Jacqueline, Jacqueline. 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 Yes. Está bien, Jacqueline. Julieta Jacqueline. Julieta Jacqueline. Julieta Jacqueline Jefferson. Jacqueline. Jacqueline Jacqueline de todos los santos. Falta tu mujer ahí. Porque va a ser una santa que... Mi madre me ha ido llevando la foto a los perros. Mi madre me dice que falta mi mujer ahí. Qué hija de puta. Como la madre. Oye mamá, estás cansadita ya, quieres que te lleve a casa. Como quieras. Pero pobrecita, si aún no ha comido. Sí, sí. Lleva la casa, lleva la casa. Mamá... Yo me puedo llevar el coche, no te preocupes. Lleva el coche, vale. Ya, llévale el coche al taller. Lo que es el parecer. Lleva el coche. Lleva el coche. Lleva el coche.